¡Aquí llegó el barro centro! ¡Centro Unión de Guatrancuchos! ¡Venciendo muchos rivales! ¡Y llegando a las finales! ¡Oh, porque están las dos pedras! ¡Centro Unión Guat! ¡Campeón Guat! ¡Grandes músicos internacionales! ¡Nueva Sociedad Huancayo! ¡Muchachitos robacorazones! ¡A seguir triunfando! ¡Enrique Sinche y Clavis Jesús! ¡Como baila! ¡Giordano Jesús! ¡Esa zapateadita! ¡Leonila Inga y Gregorio Sinche! ¡Julio Jesús! ¡Y desde el cielo bendice! ¡Florinda Ramos! ¡Baila! 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 ¡Gosa! ¡Esa zapateadita! ¡Con elegancia! ¡Cinche a cinche! ¡Y Giovanni Guzmán! ¡Carla Inga! ¡Y Gina Inga! ¡Qué bonito baila! ¡Carla Inga! ¡Y Gina Inga! ¡Qué bonito baila! ¡Y para nuestra amiga Gloria Ruti y sus increídos Fabricio y Yanela Torres Ruti! Mi amigo Wincremo Torres, dedica este guaylan a su madrecita, Fortunita Peralta, por Guayalanta